Jorge Antonio Castillo Tellez, director del Cebetis 216 de Atoyac de Álvarez. Hemos recibido un apoyo de parte del presidente municipal, Ediberto Tavares Cisneros. Este apoyo es una cámara grabadora para los eventos que tenemos en la institución. En este caso lo estamos destinando principalmente a un evento de pintura por parte del joven Miguel Ángel Albarrán. Este joven va a participar en los próximos días, el 25 al 27 de septiembre, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Este concurso de pintura, entre una de sus fases consiste en que él en el plantel tiene que ir detallando fielmente un cuadro y las fases de ese pintado tienen que irse grabando continuamente. De tal forma que ya terminado el cuadro se envía a los jurados que en su momento habrán de validar ese proceso. Ya estando allá directamente en el evento estatal tiene que pintar un cuadro similar o de las mismas características y ya se evalúan los dos trabajos. Por esa razón nosotros hicimos la petición al presidente municipal de que nos apoyara con este recurso. Hoy ya se hace patente y por lo tanto le damos un agradecimiento de parte de toda la comunidad escolar del CEBETES 216. Así es, nosotros estamos comprometidos con los jóvenes de todos los sectores, pero en particular estamos dando un énfasis suficiente a la gente que tiene escasos recursos, porque además de ser talentosos, tienen esa situación débil en la cuestión socioeconómica y nosotros estamos comprometidos con ellos y agradecemos al presidente municipal que nos haya deferido con este obsequio para trabajarlo directamente en beneficio de la comunidad escolar. Sí, efectivamente el presidente nos acaba de hacer mención que en virtud del talento y de las necesidades apremiantes del joven se le va a distinguir con una beca. Bueno, en un sentido estamos trabajando, siento que se ha acercado a la gente y en particular a la educación le está apostando, igual que nosotros como administración estamos apostando a la educación de los jóvenes, porque principalmente es el baluarte de nuestro municipio y obviamente si queremos que las cosas mejoren, tenemos entendido que el ciudadano presidente le está enfatizando con muchísimas ganas. Desde luego que sí, desde luego que sí, porque este es un compromiso que tenemos con él, aparte de los compromisos que ya nos ha vertido del techado de la esplanada cívica. Agradecerle al señor presidente el apoyo y esperamos que nos refrenda las cuestiones que le estamos solicitando. Y sin duda que el Cebetis va a ser compartícipe de todas las actividades que él emprenda.